No, no, eso está bien. Yo entiendo que usted quiera arreglar las cosas. Lo que no entiendo es por qué Ángel se tuvo que enterar que el bebé que está esperando Rosita es de Bruce. ¿Ángel lo sabe? Ese desmayo no fue por una enfermedad, sino por mi estado. Estoy embarazada, Ángel. Cálmate, Ángel. No te pongas así. ¿Cómo quieres que esté? ¿Echando cohetes sabiendo que en el vientre llevas el hijo de otro hombre? Está bien, te lo voy a decir. No es de Fabián. El hijo que estoy esperando es de Bruce. En mala hora te hiciste madre, Rosita. Porque no vas a disfrutar ni la barriga, ni el maldito chamaco que llevas dentro. Adelante. Aquí están los informes sobre los sistemas de seguridad de la empresa. Muchas gracias, Palomita. Se los traigo porque usted es de confianza, pero tengo entendido que son confidenciales. Pues claro, hay que echarles un ojo. Que no es que tuvimos un accidente porque los sistemas fallaron. Sí, está bien. Cualquier cosa que necesite, me avisa. Dale. La perdí. Se fue con el patrón de la fábrica en su auto. ¡Impecil! Te dije que no la perdieras. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Vas a despertar al niño, ¿eh? Julia se fue de la fábrica con Bruce. Y es tan estúpida que seguramente va a soltar la sopa. Bueno, pero tú, ¿por qué te pones paranoico? Julia es empleada de Bruce Remington. A lo mejor se fueron a una reunión de trabajo. Y siempre vas a pensar en lo peor. Claro que sí. Porque no confío en mi madre. ¿Cómo está tu amigo? Muy mal. Yo no creo que pueda. Le está dando un ataque de nervios. ¡Oh, pobre! Por favor, ahora sí estamos perdidos, hombre. No sé qué podemos hacer. ¿Y no podría ir yo en su lugar? ¿Pero cómo es posible que Ángel se haya enterado? Yo creo que es un gravísimo error. Él es el menos indicado para saber la verdad. ¿Y cómo lo supo? Pues se lo dijo Rosita. ¿Y mi niña? ¿Mi niña por qué habría de decirle algo así? ¿Yo qué sé? Ella le tiene muchísima confianza. Cree que es un santo. Y desgraciadamente es todo lo contrario. Yo tampoco le tengo buena espina a Fabián. Pero me da miedo tu actitud. Estás... Estás demasiado inquieto. ¿Y cómo no oyes tágalo, doña Dulce? Después de lo que me dijo. Ángel se muere de celos. Siente rabia. En el fondo, él cree que Rosita lo traicionó. Pues que se aguante. Porque mi niña nunca le dio esperanzas. Ojalá fuera tan sencillo. Bueno, doña Dulce, los crápulas como él, se sacan el resentimiento con sangre. Santo Dios. Yo no creo que Ángel sea capaz de... No, sí lo es. Mi padre y yo sospechamos que él fue quien mató a Verónica. ¿Qué hacemos aquí, Ros? A ver, primero tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer. En estos casos no se puede actuar a lo loco. Pasa. Es que a estas alturas ya Ricardo debe saber que hablé contigo. El tipo ese nos vio salir juntos. Bueno, pero tú y yo trabajamos juntos. No tiene por qué sospechar. Pero es que tú no lo conoces muy bien. Ricardo se las sabe todas. No ha parado de llamar. Mira. Bueno, está bien, ya tranquilízate. La próxima vez que te llame, contesta. Y le dice que estamos en una reunión. Es él. Bueno, cálmate. Cálmate y contesta como si nada. Respira. Dile que estamos cuadrando los detalles de la fiesta de la fábrica. Sí, bueno. ¿Se puede saber qué rayos haces con Bruce Remington? Eh, estamos en una reunión de trabajo. Cálmate. ¿Una reunión? ¿De qué? Estamos en el... En la gerencia de un hotel para lo de la fusión de la compañía de Remington. ¿Una fiesta? Espero que no me estés mintiendo, Julita. Porque si me entero que lo estás haciendo, te juro que mato al maldito chamaco. ¿Escuchaste? 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 Bien, espero que hayas encontrado la paz que andabas buscando, hija. La llevo en mi corazón, padre. Dios está contigo, hija, y nunca, nunca te abandonará. Puedes ir en paz. Dios mío, Ángel, un asesino. Siento mucho haberle causado esta impresión, doña Dulce. Pero es que las cosas ya llegaron a un límite y yo no me puedo callar. ¿Pero por qué Ángel iba a querer matar a esa pobre muchacha? Ella murió en mi habitación. Alguien entró y disparó. La persona que lo hizo me estaba buscando a mí. Claro. Claro, lo hizo. Lo hizo porque él piensa que tú estás muy cerca de Rosita. Así es. Ángel es muy peligroso. ¿Por qué cree que me preocupa tanto que esté tan cerca de Rosita? Jamás pensé que una persona fuera capaz de tanta maldad. Buenas tardes.